Música Despresión en llora, tremenda y espera Y rodar como una noria Y rodar como una noria Tenim nova primavera Y rodar como una noria Y rodar como una noria No podrán callar la fera Y rodar como una noria 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 Celebra el Capi Casal Ahí va Am alegre melodía Am alegre melodía Música que altera la marmonía y femenina tradicional y 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